En redes sociales anda circulando un... una informa... ¿no? Alguien se inventó algo allí para describir cuáles son los tipos de naiolibers que hay y vale la pena que se haga viral para... para que esos lambiscones que tienen ahí bukeles se identifiquen y vean en qué categoría están o a cuál encajan en cuál de los tipos de naiolibers que se enumeran acá quedan ellos. Muy creativo, lo vamos a leer. Vean lo que dice. ¿Quieres saber qué tipo de golondrino eres? Uno, el saludos desde los Yunais. No vivís en El Salvador, pero crees que tenés derecho de opinar de política. Y tus fuentes de información son la Brittany y José Youtuber. Bueno, yo no vivo en El Salvador y mis fuentes de información no son esos, ese par de lambiscones. Pero bien, así que no... Y para empezar no soy Nayib Lever, sino que estoy en contra de ese manipulador. El número dos, Deltín Nayib. ¿Te gusta decir que Nayib es tu tío? ¿Te sentís cool por verlo en gorra y en el tagadá? Quizás ni votar podés, pero asumís que todos los demás partidos son ladrones, porque así viste en un meme de la cherada. O no seas maje, o sos fan de la choli. El número tres, La Bendecida. ¿Te gusta compartir imágenes de Nayib con una blanca paloma en la mano y Jesucristo atrás? ¿Pones pasajes bíblicos fuera de contexto para que se note que querés que Nayib sea tu salvador personal? ¿Te gusta mucho ver a Walter Araujo porque él ya pidió perdón? El número tres. El número cuatro, puta no me salió el nombre aquí, pero bien, la descripción es, ya tenés más de 40 años, pero te sentís bicho porque usás Facebook. Descubriste Twitter, pero todavía no lo puedes usar. Si ves un comentario que ofende a Nayib, les ofreces verga. Soñabas con ser de la brigada Limón. Mojas cuando lees, se le ordena. Este guapota que se inventó esta mierda. El número cinco. El que no terminó tercer grado. Hay, hay y hay no existen para vos. Aún, aún no sabes si es Nayib, Nayib o Nayarik. Tus mejores armas para defender a tu ídolo son tu alcatel pixi y decirle a alguien, culero o gay. ¿Y querés que Laila sea la próxima presidenta? El número seis. El fan de Walter Araujo. Votaste por Flores, Saca, Funes y Serén. La pecadora de Babilonia se queda pachita a la parte tuya. Amás a Nayib sobre todas las cosas. Tu hijo es tu buquelito. Decís que vas a matar a los diputados, pero al final salís corriendo. O siete, el normal. Simpatizas con Nayib. Le aplaudís por sus cosas buenas, pero también reconoces sus fallas. Agradeces que él esté al frente de la pandemia y no serén. Terminaste el bachillerato. No escribís con las patas y sos respetuoso con los demás. Sos como el faz. No existís. Está ya esculerada. Está ya tendejada. Bueno, este hueputa que se inventó esta mierda. Puta, se ve que es bastante creativo el cabrón. Y ya para terminar. Vean. Hay muchas cosas. Hay muchas maneras para decir una verdad. De una situación, de un problema que esté pasando, etc. Para todo. Para todo hay diferentes maneras de decir o expresar una verdad sobre algo. Y vean, con respecto a esto de la pandemia. Están los que son ricos, los millonarios, los ricos, los de clase media, los pobres y así va. Pero los ricos, vean quién tiene culpa. Vean quién tiene culpa de que esta pandemia se haya dado. Si es que de verdad es un virus, porque viendo otras cosas que he visto por ahí, o sea, pueda que sea otra cosa. Pero, este, como todos estamos traumatizados con que es un virus. Vean, los, quien tiene la culpa de que se haya propagado este virus por todo el mundo. Son los millonarios, los ricos y los medios ricos, los de clase media, pero más que clase media son medios pobres. Porque esos van a otros países a recoger chinche y telepate, entre ellos este virus. Lo traen a su país de origen. Y después, y estos estúpidos son los que se quedan diciendo, y estos estúpidos son los que condenan a los pobres a que no anden propagando el virus. Y son estos mismos los imbéciles que dicen, quédate en casa, quédate en casa allí y no salgas. Como que si la gente del pueblo, la gente de las mayorías y más allí en El Salvador, tienen culpa de que esta gente rica, millonaria o medios pobres, que tienen la posibilidad de ir a vacilar a otro país con visa prestada o como sea. Esto no tiene la culpa de que ese virus, hijo de puta, haya venido aquí a El Salvador. Ah, pero a ellos son los que se les está dando verga. A ellos son los que se les está prohibiendo que anden consiguiendo para la comida. Esos que viven del día a día, que son más del 60% ahí de El Salvador. No, ve, no hay que ser tan pura mierda, hijos de puta. O sea, es que se quedó como anillo al dedo. Los ricos y los millonarios traen ese virus, hijo de puta, de otros países. Ah, pero están condenando a los pobres, dándoles palos, diciendo de que no tienen que salir y de que no anden esparciendo el virus. Viéndolo desde ese punto. Miren, ustedes que dicen quédense en casa, coman mierda, hijos de puta. Y aquí yo no estoy dando nombre al que se siente ofendido. Que se ponga el chaleco y comience a ladrar. Que se ponga el chaleco y comience a ladrar.